como bien sabes soy muy fan de la automatización y soy fan de la automatización por el simple hecho de que cualquier proceso que tengas que hacer de manera repetitiva y lo puedas programar para que se realice el solo y tú en ese tiempo que ese trabajo se está realizando tú estás haciendo otras cosas pues es una ventaja para ti por muchas razones la primera de las razones es porque ya te despreocupas de ese proceso y ese proceso siempre se va a realizar de la misma manera mientras que si lo haces tú cada vez lo realizarás de una manera aunque tengas un método un procedimiento de lo mismo por esta razón soy un verdadero fan de la automatización y en este sentido pues evidentemente me acompañan mis conocimientos de programación conocimientos de programación que tú evidentemente también puedes adquirir de una manera más o menos sencilla pero puedes adquirir y luego pues el conocimiento de las apis apis que permiten relacionar unos servicios con otros un servicio que te permita por ejemplo mandar un mensaje y otro servicio que te permita actuar frente a un evento esto es la ventaja pero y qué sucede si no tienes conocimientos de programación qué es lo que haces cuando o si no tienes esos conocimientos y quieres automatizar procesos bueno pues en este caso tienes otros servicios servicios como pueden ser zapier o como puede ser ifttt seguro que cualquiera de estos dos servicios los conoces son servicios que te permiten realizar determinadas acciones en función de determinados eventos el problema de estos dos servicios que te contaré un poquito más adelante es que es un servicio de tercero pero y si te digo que tú puedes tener zapier o ifttt en tu raspberry o en un vps es decir que estos servicios pueden ser tuyos qué te parece una buena solución no una buena solución que va a ser tan sencilla como trabajar con zapier o con ifttt bueno o muy parecida así que precisamente en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre cómo tener zapier o ifttt en tu vps bueno una alternativa a estos dos servicios soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 124 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux con programación con automatización con ifttt con zapier o con n8n que es el servicio que te voy a contar hoy seguro que la vas a encontrar aquí en primer lugar y como hago normalmente todos los jueves te quiero contar en qué ando metido en referencia a lo que son las aplicaciones lo primero es darte las gracias a ti y a todas las personas que han apoyado el proyecto que lo han apoyado no solamente dándome su muestra de gratitud por la aplicación sino sobre todo que es lo que realmente más agradezco proponiéndome mejoras mejoras a la aplicación ideas recomendaciones ha sido espectacular te puedo asegurar que ha sido espectacular y esto me lleva a que vuelvo a estar metido otra vez en la mejora del player en qué sentido bueno pues que voy a lanzar una nueva versión lo que no inmediatamente sino de aquí a un par de semanas en las que incluiré primero el modo oscuro que me habéis solicitado algunos luego la posibilidad de incluir dos formatos adicionales que son dos formatos de audio adicionales que son m4a y acc conseguir que la aplicación sea todavía más minimalista de lo que es ahora corregir aquello de que la carátula no se muestra que esto se tiene que mostrar y luego esto no lo tengo todavía claro pero es añadir soporte para podcast que actualmente no lo tiene luego por otro lado estoy trabajando en primeros pasos que ya te comenté en el episodio anterior primeros pasos orientado básicamente al lanzamiento de la lts de ubuntu en abril de 2020 respecto a los artículos bueno aquí el primero de los artículos y verás que esta semana va a ser un algo monotemático sobre docker y docker compose te quiero hablar en ese primer artículo cómo puedes instalar docker y docker compose en la raspberry sigue hay muchos sitios donde te pone cómo hacerlo y de una manera más o menos sencilla o más o menos compleja pero por lo que sea no se actualizan y actualmente puedes encontrar que hay sitios donde no te dicen la forma de decírtelo o dónde te están indicando cómo instalarlo no es correcta yo te voy a contar cómo hacerlo en la raspberry y luego por otro lado va el capítulo número 9 del tutorial sobre docker por eso te decía que esta semana va a ser una semana monotemática de docker y docker compose y en este caso te voy a hablar sobre el almacenamiento en docker qué posibilidades tienes cómo hacerlo como en fin cómo funcionar bueno una vez ya te he contado un poco todo esto en que ando metido las aplicaciones artículos etcétera etcétera voy al turrón voy al artículo de hoy que habla efectivamente sobre automatización automatización pero de una manera sencilla y de una manera muy visual de ser de que puedes instalar un servicio parecido a zapier o a ifttt en tu escritorio te voy a hablar sobre n 8 n no de nation que le llaman ellos pero antes de esto te voy a contar un poco cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar un sas como puede ser ifttt o zapier frente a utilizar no de nation o n 8 n y los inconvenientes un poco contártelo todo vale respecto a qué ventajas te puede aportar utilizar un sas de terceros como puede ser zapier o ifttt pues evidentemente es que como cualquier otro sas pues te despreocupas te despreocupas por completo porque sabes que hay un equipo detrás de gente que va a mantener ese servicio siempre en funcionamiento o la mayor parte del tiempo funcionamiento pero no solamente esto sino que ese equipo de gente que hay detrás de ese sas pues se preocupa de que mejor el producto que poco a poco pues vaya incorporando nuevas características nuevas funcionalidades que te hagan quedarte con el servicio y por otro lado tienes la ventaja evidente de que tienes un soporte un soporte que ante cualquier duda ante cualquier problema pues puedes acudir a ellos cuáles son los inconvenientes de recurrir a un servicio de terceros como los que te he comentado como zapier o ifttt bueno los inconvenientes son claros primero que es de pago con lo cual todos los meses tienes que pasar por caja y meter allí tus seguretes lo siguiente es que depende de un tercero es decir si el día de mañana ifttt o zapier deciden cerrar pues te has quedado sin toda tu automatización y por otro lado que te tienes que amoldar a su funcionamiento te tienes que amoldar a cómo funciona esa aplicación a cómo hacen las cosas o a cómo las quieren hacer esto evidentemente pues son los inconvenientes ahora bien como te decía tienes una solución una solución que puedes montar en una raspberry que es lo que he hecho yo para contarte el episodio de hoy se trata de n8n n8n que ahora te contaré de qué va el servicio pues tiene exactamente las ventajas de tener zapier o ifttt pues esos van a ser los los inconvenientes de n8n y los inconvenientes de zapier o ifttt van a ser las ventajas de n8n quiero decir qué ventajas tienes bueno pues evidentemente pues que n8n o no devision es gratuito y no solamente es gratuito sino que además es open source no depende de un tercero y no depende de un tercero hasta niveles de que como te digo la puedes instalar en tu propia raspberry que sí que lo podrías instalar en un vp en un en un vps pero no hace falta lo puedes instalar perfectamente en tu raspberry tenerlo corriendo en tu raspberry y además de una manera más súper sencilla porque lo vamos lo vas a montar con un docker conforme te voy a indicar y luego evidentemente no te tienes que amoldar al funcionamiento tienes que aprender cómo funciona la automation y luego si necesitas añadirle más funcionalidades las puedes hacer tú evidentemente los inconvenientes que eran las ventajas del sas pues van a ser aquí evidentemente que tienes que preocupar de que el servicio esté en funcionamiento que no hay nadie trabajando para que el producto mejore bueno esto entre comillas porque detrás de no de mention de n8n hay un equipo de gente que se preocupa de que esto funcione de que funcione mejor pero tú además puedes preocuparte de añadirle nuevas funcionalidades nuevas funcionalidades que seguro que zapier o iftt no las van a poner sino las reclama una mayoría de gente porque las reclames tú que sea lo que a ti te necesite pues probablemente no lo pongan y esto es un poquito las ventajas y los inconvenientes de no de mention o n8n que pero ahora te estarás preguntando o ya hace un rato porque no hago más que hablarte de esto de n8n o no de mention que es esto bueno pues n8n o no de no es más que un servicio que te permite interconectar apis te permite interconectar la api de un servicio externo con la api de otro servicio externo para realizar determinadas acciones así por ejemplo lo primero que se me ocurre es que todos los días te mande un mensaje diciéndote las condiciones meteorológicas de tu ciudad a las 7 de la mañana esto es una programación que puedes hacer tanto con iftt como con zapier como por supuesto con no de mention de una manera muy sencilla tiene unos inconvenientes evidentemente que te tienes que manejar un poco con lo que son las claves de todas las apis tanto las apis de telegram como de google sheets como bueno como de google en fin todo esto lo tienes que conocer un poco y es un poco más vaya que no está tan sencillo como en otras aplicaciones qué características tienes qué características tiene no de mention bueno lo primero es que no tienes que escribir ni una sola línea de código bueno esto ha sido un poco exagerado tienes que escribir algo de código dependiendo de la complejidad de la automatización que quieras realizar pero bueno así de primeras puedes hacer lo que te he dicho yo de mandar un mensaje de telegram a vaya a tu móvil con las condiciones meteorológicas actuales de una manera muy sencilla y simplemente con tu token del bot y cuatro cosas más lo siguiente que tiene un interfaz cómodo y amigable y eso te lo puedo garantizar el interfaz es súper sencillo súper liviano se ve muy cómodo vaya es es una maravilla luego que se trata de un servicio que es altamente personalizable tan personalizable como que tú puedes crear nuevas integraciones evidentemente aquí sí que vas a tener o vas a necesitar unas dotes de unos conocimientos de programación pero claro es que aquí los límites los vas a poner tú y por último lo que buscabas evidentemente lo puedes hospedar en tu propio servidor y como te digo ya puede ser en una raspberry como en un vps como quieras como en un ordenador lo puedes poner donde tú quieras y es súper sencillo de poner ya te digo que actualmente con un docker lo tienes puesto en nada porque tienes que utilizar este servicio bueno pues evidentemente tienes que utilizar este servicio lo primero porque es open source lo siguiente porque es gratuito lo tercero como te he dicho anteriormente pues porque es fácilmente extensible si no tienes lo que necesitas te lo pones te lo programas y a funcionar y la cuarta de las ventajas es que tu información está contigo es un servicio que es completo o sea el control lo tienes tú el control de la información la esto es una de las ventajas que te he venido diciendo desde el principio evidentemente también tienes que contar con aquello que tiene que estar dándote siempre detrás de la oreja y es que el servicio para que sea útil tiene que estar en funcionamiento y de eso te tienes que encargar tú qué puedes hacer con n8n o con no demation bueno pues lo primero y lo primero que te he dicho al iniciar el podcast es automatizar todas aquellas tareas tediosas que realizas todos los días y que no quieres realizar por ejemplo recoger información diaria sobre el tiempo algo como eso pues por lo que sea porque tengas que recoger información diaria de meteorológica la quieras tener guardada en una hoja de google sheets pues con esto lo puedes hacer o también todos los días por la mañana enviar un correo electrónico con información y con una hoja de cálculo adjunta o con información que está en esa hoja por otro lado otra de las operaciones que puedes hacer sincronizar información sincronizar información por ejemplo entre diferentes bases de datos o entre aplicaciones por ejemplo puedes sincronizar información que se encuentre en una base de datos de postgreSQL con una hoja de google sheets y por último reaccionar ante sus dotaciones o eventos es decir primero que una cosa tan sencilla como que hagas un git push a un repositorio de github o de docker hub esto genera un evento que lo recoge directamente no demation y con eso puedes realizar acciones igual que eso también puedes realizar tareas que estén programadas puedes programar determinadas tareas para que cuando por ejemplo todas las mañanas pues te envíe un mensaje con que si te tienes que poner gabardira porque está lloviendo o coger el paraguas o simplemente tienes que coger una chaqueta porque hace mucho frío pero desde eso hasta cualquier otra cosa que te voy a que te puedas imaginar evidentemente lo mismo que puedes hacer con iftt o con zapier pues lo vas a poder hacer aquí todo va a depender de que todos los complementos que estés buscando pues estén evidentemente la como te digo yo las posibilidades que ofrece ahora actualmente zapier pues son brutales porque no sé yo recordar o por ahí he oído que tiene hasta 2000 integraciones 2000 integraciones no las vas a encontrar ahora actualmente en n8n pero siendo un programa siendo una aplicación siendo un servicio de open source es muy fácil que la comunidad comience o continúe desarrollando workflows que te sean sencillos integrar bueno dicho esto cómo puedes instalar en n8n on automation en tu en tu raspberry o en un vps aquí tienes dos opciones la primera opción es utilizar npm perdón y la siguiente es utilizar docker yo me he decantado por docker porque una de las ventajas que evidentemente tiene docker frente a cualquier otra solución es que cuando quieres probar algo es lo más sencillo haces te descargas la imagen la instalas pruebas y si no te convence porque no se adapta exactamente a tus necesidades simplemente borras el contenedor borras la imagen y no queda ni rastro bueno a menos que hayas utilizado un volumen externo pero si no has utilizado volumen externo con estas dos operaciones lo tienes limpio qué es lo que pasa si lo instalas directamente pues bueno pues ahí depende de cómo lo instales si te has bajado el código fuente lo has compilado lo has instalado pues tienes que borrar todo esto entonces para hacer pruebas evidentemente la mejor solución es docker y la verdad es que lo he estado probando y con docker funciona perfectamente así que se va a quedar conmigo durante una buena temporada qué inconveniente me he encontrado bueno pues el primer inconveniente que me he encontrado es que no existe o yo por lo menos no he encontrado una imagen para rm lo cual es una castaña pero pero no hay problema porque como yo soy un ansia pues evidentemente me he puesto manos a la obra y he creado la imagen correspondiente y la he subido a mi docker hub para que si a ti te interesa la puedas descargar e instalar esta aplicación o este servicio mejor dicho no de mention n8n te permite trabajar con diferentes bases de datos entre ellas te permite mongo y postgre sql yo al instalarlo dentro de la raspberry pues me he encantado por postgre sql porque evidentemente con mongo me va a ser posible y para hacer todas estas operaciones lo que he hecho ha sido realizar un fork del repositorio que existe en github de n8n he modificado aquellas partes para facilitar la instalación con postgre sql y he creado el correspondiente fork que está también subido en github por si te lo quieres descargar modificarlo a tus necesidades y adaptarlo según te a ti te interese respecto a la instalación bueno pues con esto te haces un git clone del repositorio que está en docker perdón en github entras en la carpeta que es docker with postgres y ahí haces docker compose app menos d y ya lo tienes corriendo a funcionar ya puedes empezar ya puedes meterte y empezar a trabajar con n8n puedes empezar a crear tus automatizaciones y a disfrutar porque vas a disfrutar como un enano yo en en el tiempo que llevo probándolo y haciendo diferentes automatizaciones es que me lo paso pipa me lo paso pipa hasta límites que no te puedes hacer una idea decirte que el servicio lo puedes iniciar o lo puedes crear con o sin contraseña yo inicialmente y lo que he subido en en github está sin contraseña ponerle la contraseña es muy sencilla tienes que modificar el fichero del docker compose y ya está pero yo para hacer mis pruebas para trabajar para actualmente para lo que estoy haciendo con esto me sobra en las cuentas del podcast evidentemente te dejaré enlaces para que puedas entrar o para que puedas acceder a github y a docker hub para que te lo puedas instalar de una manera sencilla lo puedas probar y puedas sacar tus propias conclusiones de si te interesa este servicio o no te interesa respecto al uso y funcionamiento bueno pues indicarte así unas breves pinceladas por un lado tienes como componentes de la aplicación hay cuatro básicamente que son la conexión el nodo el trigger y el workflow la conexión por la conexión simplemente es una pequeña línea que une dos nodos dos nodos donde cada nodo es una entrada para recibir información bueno existen sí sí efectivamente tal y como te lo he dicho perdona y luego tienes por otro lado los triggers los triggers que son elementos que te permiten desencadenar situaciones o acciones y lo que es un workflow que es al final todo lo que contiene todos estos elementos las conexiones los nodos y los triggers una de las grandes ventajas de n8n o una suerte que tienes si te quieres meterte en este n8n y empezar a disfrutar es que tienes una serie de workflows disponibles para que empieces a realizar tu automatización de una manera bastante sencilla quiero decir que puedes mirarlos como están hechos y empezar a sacar tus conclusiones a copiarlos en el caso de que te interese o hacer cualquier otra cosa la verdad es que como te digo tiene muchísimas muchísimas posibilidades es tan sencillo como entrar en la página web web perdón en la página web de n8n y buscar enlace a workflows allí puedes encontrar pues desde procesar un archivo que venga en xml y convertirlo en json por ejemplo o procesar un rss un feed de rss y convertirlo en un webhook o en lo que tú necesites o incluso no sé es que es las posibilidades que tienes vaya es que no te las puedes acabar realizar incluso he estado dándole vueltas al asunto de poder hacer un bot de telegram que interactúe contigo directamente porque esto se puede hacer directamente con n8n simplemente es cuando le llegue el mensaje a telegram o sea perdón cuando le llegue el webhook entonces vuelve a interactuar y sigue trabajando con el proceso de manera que puedes crear un bot por ejemplo para darle la bienvenida o para expulsar a otro bot de un canal que tengas vaya que quiero decir que posibilidades esto te ofrece una barbaridad de posibilidades brutales incluso te puedes relacionar con google sheets te puedes relacionar con slack te puedes relacionar con dropbox vaya es que claro tú imagínate todas las posibilidades por supuesto nextcloud postgres github es que las posibilidades son brutales y puedes hacer todo esto de una manera muy sencilla y sobre todo visual y esto es al final la gran potencia que te ofrece n8n on automation que si no tienes muchos conocimientos de programación puedes empezar por aquí y puedes empezar a quitar todo ese trabajo de más que estás haciendo y que no te aporta nada en fin simplemente decirte o insistirte en que lo pruebes por lo menos que le des una oportunidad que veas esta aplicación o este servicio que lo instales en la raspberry ya te digo que como lo tienes preparado para hacerlo directamente con docker lo vas a tener en nada y que crees tus primeras procesos de automatización al principio es un poquito lioso te tengo que decir pero en cuanto le coges un poquito el truco vaya lo que vas a ser es que no vas a poder despegar la cara del ordenador haciendo tus automatizaciones en fin espero que te haya gustado el episodio del podcast y sobre todo espero que disfrutes de de no de mation y le saques todo el partido que puedas en las notas del podcast encontrarás todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo el podcast lo puedes encontrar en atareado punto es barra podcast barra 124 te pasas por el podcast me dejas tu opinión y si puedes te lo pido de por favor y de corazón que me dejes una valoración ya sea en apple podcast o en ebox es la única manera de dar a conocer este podcast y este proyecto para que pues en fin para que todo el mundo lo apoye y vaya un poquito para adelante recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechos habituales que te puedes suscribir a esta maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y automatizando con n8n automation mejor que mejor nos escuchamos el próximo lunes un saludo un saludo